Y le era Edwin Jarahuerta, un peruano de 26 años de edad que disfrutó en Chile de los beneficios de estar a cargo de varios negocios turbios que le dieron mucho dinero. Pero en este ambiente nada es gratis y estos mismos negocios lo habrían llevado a una muerte temprana. Hace casi justo un mes, esta imagen de un auto en llamas impactó a los vecinos de San Joaquín. En pleno centro de la comuna, el cuerpo de Edwin Jarrah fue encontrado al interior de esta camioneta. Con el paso de los días, la investigación reveló detalles impactantes que asombran y sin duda asustan. Y se le mete al vehículo estando aún vivo y se le prende fuego con acelerantes, como decía el prefecto, y posteriormente se le dispara, pero esa persona cuando se inicia el incendio está vivo. Por lo tanto, la crueldad, la forma en que actúa esta organización criminal es una forma muy, muy cruenta. Una abominable práctica que según la propia policía no es nueva en este mundo de las drogas y que cuyos compañeros de banda, también peruanos, la habrían realizado como una muestra de poder de quien finalmente era el más fuerte. Los tres detenidos, como la víctima, pertenecían a una misma banda criminal dedicada a diversos delitos, como son secuestro, rojo en intimidación y otros delitos asociados, motivo por el cual está en investigación el móvil de este hecho y para el cual se sigue trabajando. En allanamientos a varios domicilios de Santiago se logró dar con los tres involucrados que fueron puestos a disposición de los tribunales. Si bien este crimen estaría policialmente resuelto, existe otro de similares características y que fue cometido tan solo una semana antes en la comuna de Lo Espejo. Mira, esa huete va a explotar. Pensamos que el auto estaba vacío. Si no imaginábamos así como un robo que vinieron a tirar el auto acá y eso. ¿Nunca se imaginaron que había una persona? No, no pensamos que era una persona. Otra persona asesinada y cuyos restos estaban al interior del maletero del auto en llamas podrían estar ambos casos vinculados. Hasta el momento no tenemos antecedentes que nos lleven a la vinculación. Ahí todavía seguimos trabajando incluso en la individualización de la víctima que de acuerdo a los primeros antecedentes sería una víctima extranjera, pero todavía ahí se están realizando las diligencias. Sí, hay todavía mucho que resolver sobre este otro homicidio en la comuna de Lo Espejo y donde los delincuentes utilizaron este auto robado para quemarlo y cometer el crimen. Según las cifras de la Fiscalía, en las 12 comunas de la zona sur de la capital los homicidios se han comportado de manera distinta, pero sí se marca una alza preocupante comparando los números con los del año pasado. Sí tenemos alguna tendencia ya en algunas comunas determinadas donde el homicidio está aumentando y nos muestra señales de recuperación como son en la comuna de Lo Espejo y en la comuna del Bosque también hemos tenido un aumento y en la comuna de Puente Alto. Los tres peruanos involucrados en asesinar y quemar a Edwin Jara quedaron en prisión preventiva y arriesgan penas de presidio perpetuo. Ajustes de cuentas, crueldad desatada, una realidad que impacta y que lamentablemente, a juicio de la Fiscalía, por ahora no está dando tregua.